¿Usted está a favor de matar gente? No. Ah, bueno. Pero ahora es Petro. Ah, bueno, pero entonces... Pero Petro se acaba con todo. Pero fuiste a vos la que dijo que hay que matar Petristas. Ay, sí, qué rico, que se muera. ¿Y cómo así que lo...? No, matar Petristas, ¿por qué? No, no, no. ¿Por qué matar Petristas? Porque son comunistas. Y hay que matarnos. De verdad, esa es la democracia que usted es propuesta. Usted no sabe que las placas hay que acabar. Y, bueno, entonces, por ejemplo, yo sí soy Petristas. ¿Usted me mataría a mí? ¿Usted me mataría? ¿Usted quiere que vivamos como en Venezuela? ¿Usted me mataría? Hola a todos. No paran las denuncias en el exterior sobre irregularidades en las votaciones legislativas. Como lo hemos denunciado ya en Miami y ahora también en Montreal, Quebec, Canadá. Se reportaron casos de publicidad electoral en las urnas, influencia de votantes y hasta suplantación. Ojo que el caso de Montreal es muy grave, ya que la denuncia fue hecha por una mujer a la que su esposo, José Ángel, le fue suplantada a la identidad. Contó en un video que se acercó al consulado colombiano ubicado en Montreal, en Canadá, junto con su esposo, y al corroborar los datos de ambos les indicaron que el hombre ya había sufragado. Colocaron en conocimiento a la consul de Colombia en Montreal, quien constató la información y procedió a notificar a la registraduría, pero la entidad no dio ninguna respuesta. Vinimos a las 11 de la mañana al consulado de Montreal a depositar el voto. Y resulta que el voto de José Ángel apareció como que ya lo hubieran hecho. Es decir, ya votaron por él. Tratamos de solucionar el problema. Se llevaron la cédula para un lado, para el otro, verificaron, hicieron aquí y allá. La consul hizo su trabajo. Hablaron con la registraduría en Colombia y la representante de la registraduría lo único que nos dice es no se puede hacer nada porque fue un error del jurado. Eso no se justifica. No se justifica que simplemente nos digan es un error del jurado y la cosa se quede así. Es decir, votan por uno y no hay nada que hacer. Simplemente votaron y se acabó. Esto lo que evidencia es que cualquiera puede suplantar o cualquier jurado de votación puede deliberadamente votar por otra persona y no pasa absolutamente nada. ¿Ven cómo se nos pueden robar las elecciones? El video también fue difundido por Luis Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Por eso, tenemos que exigirle a los órganos competentes que abran una investigación inmediata sobre estos y más hechos presentados que hemos denunciado. Mientras tanto, en Miami se han empleado y han aumentado más denuncias sobre publicidad. Ya no solo a las afueras de los puestos de votación, sino adentro, como lo reflejan estas fotografías. Y afuera, como lo dije, ni se diga. Miren lo que me pasó hoy. Vean, aquí está la campaña de la señora María Fernanda Cabal. Ahí, constriñendo a los electores. Vean la publicidad. Vean la vagabundería. ¡No constriña a los electores! ¿Se apropiaron de esa tierrita? Vean cómo constriñen los electores. Vean cómo constriñen los electores. Todas las personas que pasan, ahí los constriñen, los agarran y los obligan a votar por la señora María Fernanda Cabal. Sigan votando por expropiadores. Sigan votando por paramilitares. Envidiosos nada. Respeten. Respeten a la gente. 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 ¿Alguna campaña del pacto histórico ahí? Respeten a la gente. Respeten al sufragante. Respeten al sufragante. Se apropiaron de esa tierrita, ¿no? En ese mismo momento, cuando estaba haciendo veduría, observé a dos funcionarios del Consulado General de Colombia, en la ciudad de Miami, hablando con el mismo representante a la Cámara, Juan David Vélez, que también aspira a reelegirse en esa misma curul. ¿Por qué los funcionarios del Consulado salen a hablar con ese representante que tiene publicidad política en la entrada del mismo Consulado? La verdad, señores, esto es inaudito. Funcionarios del Consulado, ahí hablando con el representante Juan David Vélez. No sé cuál sea el motivo de la reunión, pero el señor de saco es funcionario del Consulado y el señor que está hablando con el de la camiseta Colombia también. Ellos son funcionarios del Consulado y aquí están ubicados en la puerta del Consulado haciendo campaña. Pero no solamente eso, son los funcionarios del Consulado hablando directamente con el representante a la Cámara, Juan David Vélez. Las autoridades han recibido más de 300 denuncias de colombianos por fuera del país a través de la plataforma de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Uriel. Cada caso ha sido enviado a los órganos competentes para que se lleve a cabo la investigación pertinente, pero hasta el momento ni el gobierno ni esas autoridades se han pronunciado oficialmente acerca de ninguna de las denuncias que se han hecho. Hoy, también en el Consulado de Miami, me sucedió esto. ¿Usted está a favor de matar gente? No. Ah, bueno. Pero... Pero Petro se acaba con todo. ¿Pero fue usted a la que dijo que hay que matar petristas? Ay, sí, qué rico, que se muera. ¿Y cómo así que lo...? No, matar petristas, ¿por qué...? No, no, no. ¿Por qué matar petristas? Porque son comunistas. Y hay que matarnos. De verdad, esa es la democracia que usted es profesor. Y, bueno, entonces, por ejemplo, yo sí soy petristas, ¿usted me mataría a mí? ¿Usted me mataría? ¿Usted quiere que vivamos como en Venezuela? ¿Usted me mataría? ¿Lo pueden creer? Esta señora hace parte de una sociedad enferma, consumida por el odio que ha infundido Álvaro Uribe Vélez durante todos estos años. Porque por más que ustedes digan y vengan a decir que yo también expulso odio, quiero preguntarles cuántas veces yo le he deseado la muerte o la desaparición a algún rival político. Nunca. Ustedes hoy, al ver a esta señora, que es la misma tía uribista de las que le hablo en todos los videos, tienen que salir con más ánimo a votar para cambiar este país. A la gente que está en Miami, Orlando, necesitamos testigos electorales urgente. Por favor, escriban un mensaje en mi mensajería directa de Instagram y les indico cómo pueden hacer parte de este equipo de testigos electorales. Gente, tenemos una única oportunidad histórica de cambiar este país. Por favor, el domingo, todos a votar. Un abrazo para todos.